Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy reaccionamos a los 16 cantantes del Benidorm Fest aquí, en mi rinconcito musical. Y como veis no estoy solo, aquí tenemos a una parte de los ebromaños, un beso a los que no ha podido estar con nosotros y vamos a reaccionar como el año pasado al anuncio de los candidatos del Benidorm Fest, esperando que esté Jorge González, ¿verdad? Eh, mejor no. Y nada, veremos a ver cómo los anunces porque no tenemos ni idea, así que así veis nuestras reacciones y al final comentaremos un poquito así en líneas generales qué nos ha parecido. Así que si no queréis perderos esta reacción, ¡nos vayáis! En el 2021 es Alicantino, cantante urbana, que empezó su carrera a finales de 2019. A ver, ¿por dónde está? ¡Almacor! Ah, Almacor, bueno, ¿se lo dice Almacor? No sé quién es, ¿eh? No sé si todos los locos porque todo el mundo quiere Almacor. Ah, Almacor, vale, Almacor. La segunda participante que vamos a presentar es cantante y actriz, fue finalista en la primera edición española del programa Factor. ¡Alcantino! Interpretó a Paula en la serie de música autista. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! El participante del Benidorm Fest es un cantante y compositor de Santa Cruz de Tenerife. Su género es el pop urbano, ha compuesto temas para artistas de la Cruz. ¡Anda! ¿El de el qué? ¿El de el reguetón? ¡El reguetón! ¡No, pero no es este! ¡No, es otro! ¡No, es otro! Estaba ahí fuera escuchando esta canción y se me pasaba todo un año de trabajo. ¡Ah! ¡Se ha hecho algún dueto con alguien así! ¡Fuerte por Benidorm! ¡Joder! Es que me hizo el poso de la Cruz. ¿Estás nervioso? Es que no estaba... Cierto, burpillo. Se me dio de verdad que era el que se supone que estaba con... ¡Bumba! 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 Y canta. ¿Te esperabas? ¡No! El cuarto participante en el Benidorm Fest 2024 empezó en la música muy joven, 2006. Y después lo hemos visto en otros programas... Ahí ha habido Ana... ¡Uy! 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 ¡No! Lo hemos visto en otros programas como la voz... ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Me tenía que amargar este año, y me han amargado, el año pasado con él, y mira qué te escribió. ¿Quiénes son? Pues son Toni Mateo y Juan Carlos Arauzo. Lerica. Lerica, Lerica. Uno de ellos, ese es el de Mar del Gran, de Rússia. Ellos son Carlos Marcos, Paula Pérez, Lissani Wendor. Pues me gusta. Aquí va a haber polémica porque está Carlos Marcos, pero a mí Mantra me encanta. Ah, eso. Marcos, está muy guay. Ah, eso. Mucho guay. Sí. Pues está guay. Es una cantautora malagueña que lleva 15 años. ¡Sorpresa! ¡Qué amorosa! Y terminada Ana. Ya supongo que ya con tantas pistas ya se ha ganado. ¡Eee! ¡Eee! Ha ganado muchos premios. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, sorpresa! ¡Soy Loya Pelaez! ¡¿Qué?! ¿Tú qué eres? ¡Soy Loya! ¡Soy Loya! ¡Soy Loya! ¡Soy Loya! ¡Soy Loya Pelaez! ¡Muchas gracias! ¡Soy Loya Pelaez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a decir una frase que le encanta a una cantante que no es la Mena Brasileza americana. ¡Oh, sorpresa! ¡Wow! ¿Sabéis quiénes son? No. ¿Sí o no? No, no sé. Ana Legazpi, Carolina Moyano, Marlena. Marlena. Son numerosos. Son más tan chileiras. Marlena. Bueno, me pedí la tira. Muchas gracias. Una banda de rock indie alternativa. ¿Indie? ¿Quién puede ser? ¿No es Miss? Bueno, pues una banda de Madrid. ¿Madrid? Sí. No puede ser. Que empezó su camino en 2006. Segura. Dos puestos de listas de ventas en Madrid han hecho una gira en internet. Ellos se llaman Alberto. Alberto, ¿te ves tú? Soy yo, soy yo. La ganadora soy yo. Miss Cacelana. Con esto también, Abel. Hola, ¿verdad? Pues fue muy bueno porque aquel cantante hizo algo que me gusta mucho. Yo siempre creo que la canción Clam fue escogida mejor canción de 2021 porque llega nebulosa. ¡Belosa! 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 ¿Qué es esa señora? Me gusta la estética a mí también. Los veteranos de esta edición. María. Me ha llamado vieja y producto. Él es Noah. Ah, Noah se ha rumoriado, pero yo no sé quién es. Pero él estaba en la lista. Bueno. En 2021 participó en Gris, el musical, y ha protagonizado la serie Upanex. Ah, ya sé quién es. Kike Niza. Kike Niza. Sí. De la serie de... ¿Le tiene nada más? ¿Lo hemos decidido yo? No, es que no lo ha decidido. Bueno, pero está muy contento de estar aquí. Pues, yo lo reconozco, pero el Miguel de Pena de Musicales y Edes en el Mundo, a mí sí que me gusta. Bueno, a ver, la canción. Pues, no, es que no, de este no te me parece. La canción... Porque de la compañera, este era el prota, y la chica, la prota, sí que ha sacado una canción. Sí, pero me refiero que sin ser súper famoso, ha trabajado musicalmente. Porque me decías, fueron tres días muy intensos. Que soy el cantar bien y tiene tablas, así que se trae amigos. Como chavé. Con tres días muy intensos. En 2023 lleva más de una treintena de conciertos y tiene gira también. Él es Rougé Padros. Rougé. ¡Sí, es el jovencito! Es que es un marido, ¿no? Sí. No, no, no. Este creo se salía del Mufurla, el programa de Tres de la Pumada. Sí, sí. Bueno, esta mañana que había uno que salía del Mufurla. Pues, primero de todo, sí que he cantado en catalán. Claro, porque... Ah, eso es de ese... A mí me da baile. Es que 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 a mí me da baile. Y ha sido un poco tan difícil, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo lo haces? ¿En catalán? Sí, me da esos baile. Su primer disco tiene más de un millón de reproducciones acumuladas. Ella es Sofía Coy. Ah, Sofía Coy. Vamos a ver el siguiente. Es que yo hasta que he hecho la canción. Y ya ha dicho, ¿qué? Le ha dicho, ¿qué? Bueno, ya en dos. Fusión a diferentes ritmos latinos que van desde la balada a la salsa, pasando por la ranchera o el merengue. Él es Sey Pedro. Sí. ¡Sey Pedro! A mí me da cuatro. 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 En 2022 lanzó su álbum debut y el año pasado la vimos en un programa de esta casa en dúos increíbles. Ella es Jolie Sá. Ah, Jolie Sá. En su casa la canta. Yo sí que la canta. Es que yo no olvido el Jolie. Sá. Jolie Sá. Jolie Sá es Harry Sá. Que desde luego lo mejor se me da porque hablar así. No se me da... Ah, right. Que le da 그래서. Jolie Sá. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todas estas te van a dar ese calor, ese empuje... Jolie Bielanera. Pues ya tenéis a los 16. El año pasado... El año pasado... ...que se te ha superado... Bueno, pues ya tenemos a los 16 participantes del Benidorm Fest y como hemos dicho antes que nos hemos despedido, vamos a hacer como algo rápido, un poco lo que nos parece en líneas generales y un poco, pues si a alguno de nosotros, cada uno que digan los nombres que hacía a bote primeras, le hacen ilusión o lo que le ha parecido a cada uno. Bueno, vamos a comenzar, si no lo conocéis, él es Alberto Valle Gems y bueno, pues estuvo en la porra, bueno, todos de aquí estuvimos en la porra y bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo estuve en la porra y por supuesto, igual que haya pasado, no he dado ni una, pero bueno, me parece un carácter a priori interesante, no sé a vosotros qué parece, pero que hay nombres, es verdad, que un poco más conocidos, luego hay mucho nombre nuevo, pero hay como mucha variedad de estilos y yo creo que ahí pueden salir canciones interesantes. A mí me gusta bastante Madlena, que ya había escuchado alguna canción y otras un poco menos, pero bueno, alguna tiene así como muy chula, mis cafeínas seguro que hacen un súper buen papel y el resto pues lo veremos. Sí, el 14 de diciembre. Él es Quique, es parte de Euromanios y de Eurocouple, pareja, les he dicho que se pedirá matrimonio para tener más visitas en el canal, pero no ha quedado. No, en el próximo, en el próximo. ¿Qué está parecido? A ver, yo este cartel lo veo como Esperanza, o sea, a priori son muchos nombres que pueden dar buenas canciones, que al final lo que me interesa es la canción. Y entonces yo creo que la verdad que Miss Cafeína o María Peláez, incluso Angie como artista, quizás como canción, pero sí como artista, nos pueden dar muy buenos resultados. Y bueno, luego ya, Lerica, tal, yo creo que se pueden convertir incluso en éxitos del verano, o sea, que yo creo que el venidor no está muerto. No está muerto, no está muerto. Él es Alex y es uno de los únicos dos o tres Euromansturoleenses. Hay muy pocos. Hay muy pocos. Así que, ¿qué te ha parecido a ti? Y aquí tenemos el highlight, por favor, necesito referencias, salseos, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Venga, en general, mejor que el año pasado. Hay tres nombres que destacan, yo creo que sobre el resto, que son Lerica, Miss Cafeína y María Peláez. Pero bueno, en general no está mal, muchos estilos variados. Y bueno, hay algunos así que me parecen bastante curiosos. Por ejemplo, el matrimonio ese mayor, no sé, como te llama la atención, yo creo que van a dar vida así graciosa. Pero es el matrimonio. No sé si es el matrimonio o no, pero yo creo que es el matrimonio. Y bueno, ya personalmente, así el que menos gracia me ha hecho, también porque tenemos ahí un enzalzamiento personal desde hace años. Cuenta cosas, cuenta cosas. Es la persona que responde a las iniciales de j.g. Este señor... No lo voy a nombrar. No lo nombro. J.g. Este señor dijo, cuando se presentó en 2014, a la preselección, que, palabras textuales, no me voy a presentar más a una preselección eurovisiva hasta que Televisión Española no me elija internamente. Pero, aquí lo tenemos otra vez. No vuelvo a salmamiento. A lo mejor le he sido internamente el de los 16. Marquista de Merodeca, pero bueno, en general es bastante. De tarde. De tarde. De tarde. De edifico festeal. Él nunca dijo Benidormes. Él nunca lo dijo. Ya está aquí mi implicación personal en Eurovisión. Y por último, bueno, pues ahí lo tenéis un poquito más visto. Mario, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido bien lo que decían ellos. Interesante el cartel. A mí quizás me falta un cantante o grupo veterano, por así decirlo. O sea, que dijeras, pues tú querías a los mojinos. No, conozco. O a ojete calor. No, conozco. Pero un veterano, por ejemplo, que dijeras, o un que ya haya ido Eurovisión en el pasado, o que fuera un nombre como muy... como un gran nombre, pero veterano, más mayor, ¿no? Sí, más... De nombres que más me llama la atención, Angie, María Pelae y Nebulosa. Yo, fan de... Del matrimonio. De la pareja de Nebulosa. Ay. Y estoy seguro de que alguna de las canciones de los que no conozco nada, seguro que me encantan. Claro. Que yo, por cierto, que se me ha olvidado decir, que yo creo que Alman Kohl va a estar muy bueno. Tiene buena pinta. Y nada, quedo yo, pero yo no os lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el martes tenis vídeo. El martes tenis vídeo, pues un poquito... Un poquito comentando un poquito de cada uno. No, así en serio, a mí, porque la amo y la adoro, Angie me ha hecho mucha ilusión que esté. Tengo que... Por si no se ha notado en el vídeo. Por si no se ha notado en la reacción, ¿no? Es verdad que yo la sigo mucho, creo que tiene un disco... El segundo disco que sacó está muy infravalorado, tenéis que escucharlo. No, por eso me ha hecho mucha ilusión. Pero el resto, creo que en líneas generales me ha mojado en que creo que puede haber cosas. Y creo que han buscado el efecto noche entera, en el sentido de... Por la sensación de grupos y tal, y de nombres, como que puedan tener tirón radio-friendly y tal. Y bueno, que eso es lo que mucha gente quiere, ¿no? En música, que vaya más de Eurovisión y sin pensar tanto en Eurovisión. Con lo cual yo creo que eso lo puede encontrar. Nada más. Hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado. Si es así, me podéis seguir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Os dejaré los Twitter o X del resto de esta gente en la cajita de descripción. Darle a like. Darle a la campanita para no perderos nada del contenido del canal. Y como os he dicho, el martes, el martes, pues vamos a hacer comentarios aquí en este canal de esto. Porque, oye, yo también hay grupos que no conozco y quiero escucharme sus canciones. Así que nada. Y bueno, luego el 14 de diciembre yo tengo muchas mal ya de este día. Ya nos lo han puesto, ya nos lo han puesto, drama, drama. Ah, bueno, y que tenemos a Anato Roja en el cartel. Porque la de Negrosa es Anato Roja. Cuando hemos escuchado cantar, es que igual no canta como Anato Roja. No, 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 yo se lo digo físicamente. Bueno. Presidente del mundo de la Cámara. Ya le gustaría Anato Roja. Que ya está. Que nos despedimos. Y a todos al unísono vamos a despedirnos. Hasta un próximo vídeo. Adiós.